¿Qué es el Salón de Pleno? La alcaldesa Ana Mula incumplió la legislación vigente y el reglamento orgánico de funcionamiento, concretamente en el artículo 84, ya que puso a disposición de los grupos municipales la información de forma tarde y mal. La información la tuvimos los grupos municipales el día antes del Pleno. Aquí tenéis toda la documentación que se nos aportó y que no está completa el día justo antes, a las 12.45 de la mañana, mientras que el artículo 84 de la legislación vigente dice que toda la documentación que debe servir de base del debate debe estar aportada a los grupos de la oposición el mismo día que se convoca el Pleno, es decir, el día 28 de diciembre y no el día 3 de enero, como sucedió. Por ello, nuestro grupo municipal, en un acto de rebeldía y en un acto de protesta, decidimos abandonar el Salón de Pleno porque creemos que Ana Mula lo que pretendía es que fuéramos a un debate sin haber podido leer y haber podido estudiar la documentación de forma adecuada y estar en un debate en una inferioridad de condiciones y, evidentemente, en un debate donde no habría seriedad, porque nosotros tenemos que estudiar y tenemos que ver toda la documentación para poder hacer un debate serio, un debate que requería y que es lo que los ciudadanos y ciudadanas se merecen. Pero para ello quiero explicar todo lo que ha sido el proceso de forma cronológica a lo largo de estas últimas semanas que nos llevó a ese Pleno extraordinario y que nos llevó a tomar la decisión de abandonarlo por parte de nuestro grupo municipal, porque la señora Ana Mula se ha dicho o dijo en el mismo Salón de Pleno que era una actitud cobarde y no es así. Voy a explicarlo porque, cronológicamente, es muy importante que sepamos la fecha, que sepamos todos los requerimientos de información que hicimos desde la oposición y hizo este grupo municipal, Izquierda Unida, antes de tomar esa decisión de salir del Salón de Pleno. Y los ciudadanos van a comprender y van a respetar la decisión que nosotros tomamos en aquel día 4 de enero. El día 21 de diciembre se convoca por parte de toda la oposición un Pleno extraordinario, un Pleno extraordinario donde en el mismo llevamos varios asuntos, sobre todo relativos a una fiscalización. Por una parte, fiscalizar al equipo de gobierno, la labor del equipo de gobierno y, por otra parte, una serie de mociones que habían sido bloqueadas continuamente por el Partido Popular y que no iban a los plenos ordinarios. El día 28 de diciembre, a las 10 de la mañana, nuevamente, los portavoces de los diferentes grupos de la oposición hacemos el primer requerimiento de información que entendemos que necesitamos y que debe de estar incluida en el expediente de Pleno porque es necesaria e imprescindible para que podamos tomar nuestros posicionamientos políticos en el debate que iba a tener lugar en ese Pleno extraordinario. El Pleno lo convoca la alcaldesa Ana Mula de forma unilateral porque en la propuesta, en la solicitud que hizo la oposición, sugeríamos el día 9 de enero para la celebración del Pleno pero, sin embargo, ella, de forma unilateral, convoca el Pleno, sin tener en cuenta nuestra sugerencia, para el día 4 de enero a las 8 de la mañana y esto lo hace el 28 de diciembre a las 3 de la tarde. Según la legislación vigente, la documentación del Pleno debería de estar disponible a partir de las 3 de ese mismo día a disposición de los grupos municipales. No obstante, a las 3 de la tarde, como todos sabemos, el ayuntamiento está cerrado. Por tanto, hasta el día siguiente, el día 29 de diciembre, no podemos acceder al ayuntamiento y, por tanto, ir a recoger la información. La sorpresa es que la información no estaba disponible. No había nada de documentación relativa al Pleno salvo las mociones que habíamos hecho los partidos de la oposición y que iban a servir al debate. Por tanto, el mismo día 29 de diciembre, nuevamente, todos los grupos de la oposición volvemos a solicitar y aquí está el registro de entrada de esa solicitud de información para que Ana Mula y el equipo de Gobierno nos dé la información que entendemos, nuevamente, que es imprescindible y necesaria para el debate y lo firmamos este requerimiento los portavoces de los diferentes grupos de la oposición. Bueno, el día 3 de…, perdón, estábamos hablando del día 29 de diciembre, como todos los ciudadanos saben, el día 30 de diciembre el ayuntamiento permanece cerrado, el día 31 también, al igual que el día 1 y el día 2 de enero. Por tanto, no volvemos al ayuntamiento hasta el día 3 por la mañana y volvemos a ir a buscar la información a secretaría y volvemos a encontrarnos con la sorpresa de que aún no está disponible, a menos de 24 horas de la celebración del Pleno, ninguna documentación de la que habíamos requerido hasta en dos ocasiones. Por ello, a las 12 y 40 de la mañana, tras bajar varias veces a secretaría a buscar la información, volvemos a hacer un escrito los tres de los portavoces de la oposición, concretamente Ciudadanos, Partido Socialista e Izquierda Unida, para volver y reiterar una vez más que necesitamos esa información para poder proceder al debate para el Pleno que se iba a celebrar al día siguiente. La información, parte de la información que podéis ver aquí encima de la mesa, se nos aporta a las 12 y 45. Como ven, casi mil folios de información en menos de 24 horas, a menos de 24 horas de celebrarse la sesión plenaria. Pero, no obstante, aquí sigue faltando información. Volvemos, y este portavoz vuelve a pedir información por escrito a las 3 menos 5 de la tarde del día 3 de enero, diciendo, una vez ojeada la misma, que falta la información relativa al asunto de bomberos. Es decir, pedíamos en nuestra moción debatir sobre las horas extras cobradas por el jefe de bomberos, supuestamente fraudulentas, y por la firma del concejal de estas horas, de Rodrigo Romero. Y, sin embargo, en el expediente del Pleno, aquí entre esta documentación, no había ni la investigación interna, no se encontraba ni la investigación interna que había hecho la policía local, ni se encontraba el número de horas extras que había cobrado el jefe de bomberos, ni si esas horas extras se habían cobrado de forma adecuada o no, si las había firmado el concejal Rodrigo Romero o no. Toda esa información no estaba y la necesitábamos para debatir al día siguiente. Recibimos a las 4 menos 20 de la tarde un escrito por la sede electrónica citándonos para ver esa información a las 7 de la tarde de ese mismo día 3. A las 7 de la tarde este portavoz estaba trabajando, estaba en su puesto de trabajo y, por tanto, no pudimos acudir a ver esa información que era esencial, volvemos a repetir, para la toma de posicionamiento en ese asunto del orden del día. Llega el día 4, el día del pleno, a las 8 de la mañana y se inicia la sesión plenaria. Antes de comenzar los debates, nuestro grupo municipal pide una cuestión de orden para que el secretario se pronuncie sobre la legalidad o sobre el incumplimiento de la ley y del artículo 84 por parte del equipo de Gobierno, de no habernos aportado la información en tiempo y forma. El secretario admite que no toda la documentación se ha puesto a disposición de los grupos y que no se ha puesto en el tiempo requerido y, no obstante, la alcaldesa Anamula sigue adelante con la sesión plenaria. Nosotros volvemos a instar a la alcaldesa, antes de que se inicie el debate, a la retirada de nuestras propias mociones, porque entendemos que sin haber podido estudiar toda esta documentación era imposible tener un debate serio, un debate coherente, un debate de igual a igual con el Partido Popular y, por tanto, preferíamos retirar esas mociones del orden del día porque íbamos a ciegas, íbamos sin haber podido estudiar la documentación. La señora Anamula, utilizando el reglamento y la ley de forma torticera, se acoge al artículo 92 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento, en el que dice que, una vez iniciado el debate, cualquier concejal puede pedir la retirada de cualquier asunto del orden del día y que él mismo debe ser sometido a votación. Y, por tanto, dice que no podemos retirar los asuntos del orden del día y que habría que someterlos a votación y que ellos no iban a permitir que se retiraran. Evidentemente, nosotros estamos en contra de esta visualización o esta aplicación de ese artículo que hace la señora Anamula, puesto que todavía no se había iniciado el debate. Y, es más, no se ha producido comisión informativa justo antes del Pleno, como es habitual y como establece también la ley, por otra parte. Y, por tanto, nuestro grupo municipal en ningún momento, antes del Pleno, podía haber retirado esos asuntos del orden del día. Tuvo que hacerlo en la propia sesión plenaria. Anamula se negaba a retirar nuestras propias mociones por solicitud nuestra, solicitud de los proponentes, y decidió seguir adelante con esas mociones, a pesar de nuestra reiterada solicitud de retirada del orden del día. Como no se atendieron esas solicitudes, nosotros decidimos abandonar el salón de Pleno, puesto que pensábamos que estábamos ante un debate vacío de contenido, vaciado de contenido por el Partido Popular, que no tenía ningún interés en debatir estos asuntos, asuntos escamosos para este equipo de Gobierno, ya que en esta documentación hay muchos informes de intervención en los que dicen que se han cometido irregularidades graves en materia de contratación. Incluso hay una investigación penal abierta contra el jefe de bomberos y que sigue su curso. Y hay varios informes de los habilitados nacionales donde dicen que hay una cesión ilegal de trabajadores de la Agencia de Promoción Local y Desarrollo. Todo eso está en esta documentación y es lo que queríamos debatir, pero se nos dio la documentación con menos de 24 horas de antelación para el Pleno y ha sido imposible, porque ninguna persona humana es capaz de poder estudiar esta documentación en menos de 24 horas y preparar un debate como se merecen los ciudadanos, un debate serio, un debate coherente y un debate en igualdad de condiciones con el equipo de Gobierno. No obstante, el Pleno se siguió celebrando con la ausencia de nuestro grupo municipal y aprovechó la señora Ana Mula durante el debate para insultarnos y para faltarnos al respeto de forma constante, a pesar de no estar nosotros presentes en ese salón de plenos. Nos llegó a llamar cobardes, nos llegó a decir que habíamos engañado a los ciudadanos y a las ciudadanas, incluso a los periodistas, para que se publicara en los medios de comunicación la investigación abierta sobre Esperanza Oña y sobre las irregularidades en materia de contratación y ya hemos solicitado por escrito a la señora Mula que se retracte de esas acusaciones, ya que son mentiras y hemos demostrado de forma documental y podemos demostrar de forma documental que miente de forma descarada. La señora Mula llegó a decir textualmente en el Pleno lo siguiente. El señor López ha engañado a todos los ciudadanos porque conocía perfectamente el archivo por la audiencia provincial y, sin embargo, lo hace público para conseguir el efecto que él pretendía. Engañó a ese periodista y engañó a los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola para continuar aún más adelante de forma textual diciendo y que justo cuando él conoce el auto que está dictado, porque el auto está dictado por la audiencia en noviembre, justo cuando él conoce que el auto se va a notificar, lo hace público. Pues bien, aquí tenemos y podemos demostrar de forma documental a través de la plataforma AlexNet, que es una plataforma, es un registro electrónico que se utiliza en justicia para hacer las notificaciones, cómo nuestra procuradora recoge la documentación, recoge el archivo de la causa, el archivo de la denuncia interpuesta por Izquierda Unida, el día 19 de diciembre. Y todas las noticias que salieron en prensa, pues son justo antes, justo a partir del día 16 de diciembre, cuando empieza o salta a la luz pública todo lo que tenía que ver con las facturas e irregularidades en materia de contratación realizada por la exalcaldesa Esperanza Oña. Por tanto, nosotros no hemos engañado a los ciudadanos, no hemos engañado a nadie y, sin embargo, es la señora Mula la que ha engañado y, además, ha insultado a nuestro grupo municipal y, en concreto, a mí personalmente, diciendo que hemos mentido cuando la que está mintiendo, con conocimiento de causa, porque ella sabe perfectamente cuándo se notifica el auto y cuándo recibimos nosotros el auto de resolución por parte de la audiencia provincial, es la que engaña a los ciudadanos e intenta tergiversar la verdad.